Bien, y ahora salimos de nuestras fronteras y nos vamos a Nueva York, donde otro dominicano fue asesinado. Los detalles los tiene Manuel Ruiz. Buenas noches, Manuel. Saludos y muy buenas noches, Elianda. Nuevamente, un dominicano es asesinado en el condado del Bronx. Se trata de Julio César Lebrón. Todo ocurrió en el día de ayer, a eso de las 5.45 de la tarde. La tarde, según testigos, señalan que después de una pelea el victimario volvió con dos hombres. Entraron a este lugar que ustedes ven cerrado aquí en el día de hoy, un Beauty SPAC. Ahí ocurrió el hecho a eso de las 5.30, repito, a eso de las 5.45 de la tarde. Se ha publicado en algunos medios de comunicación que todo se debió a un ajuste de cuenta. En realidad, yo dije, no, él está muerto y cosas, porque se veía como muerto. Bueno, que no haya más pelea y no haya más muerte y ni más nada, porque nos estamos quedando sin hombre. Nos enteramos, conversando con los familiares, que Julio César Lebrón llegó a los Estados Unidos a la edad de 6 años. Y ayer murió precisamente cuando había cumplido 29 de juego en la huérfagia, a cuatro hijos. Transmitiendo directamente desde el condado de Lebrón, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo, Elianta, al set de noticias.